¿Qué tal amigos de Abacom? Muy buena tarde a todos. Los saluda su amigo y servidor, Fernando Trinidad, desde el Insignio y Señora Almizantla. Este día les hablaremos sobre el Día de los Santos Inocentes, una fecha que año con año se posiciona para jugarle broma a los amigos. Así es, bromas de todo tipo, entre las que se encuentran desde pedir dinero prestado, hacerle una mala pasada con la comida, decir que algunas personas están embarazadas, infinidad de bromas que se dan este día. Así que tengan mucho cuidado porque este día no termina hasta la medianoche. Así que si alguien les quiere hacer una mala pasada en este Día de los Santos Inocentes, ándense con cuidado para que no vayan a ser víctimas de una broma. Vamos a escuchar una breve explicación de lo que es el Día de los Inocentes. Perfecto. Hace 2013 años, el rey Herodes mandó matar a cientos de niños para evitar que viviera Jesucristo, el rey de los judíos. Los reyes magos anunciaron su llegada y le advirtieron que el Mesías había llegado. Herodes el Grande les pidió que le informaran su ubicación, pero como un milagro divino, ellos se enteraron de la matanza planeada y no regresaron jamás. Es así que él fue el primer inocente que creyó. Así es Araceli, como lo verás, esta tradición es una data desde el nacimiento de Jesucristo, es milenario y está relacionado con la Iglesia Católica. Bueno, espero y no sean parte o sean víctimas de una broma en este Día de los Inocentes. Les deseo una excelente tarde a todos. Un saludo para los amigos de Abacom. Reportó Fernando Trinidad. ¡Gracias!